El Laboratorio de Biología Molecular e Inmunología de la UAS también realiza actividades de extensión y de investigación para el desarrollo de técnicas médicas para el beneficio de la humanidad. Hacemos extensión y también hacemos investigación. Ellas son estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. Están haciendo su tesis experimental y ahorita lo que están haciendo es cortar cerebro. En ese cerebro ellas van a utilizar unos anticuerpos para tratar de ver si los pacientes tienen un padecimiento que se llama neurolupus. Y eso que hacemos con ellas es preparándolas. Tienen que hacer sus cortes para que puedan hacer su técnica de inmunofluorescencia y detectar en estos pacientes si tienen algún problema en el sistema nervioso central como una psicosis o algo que esté relacionado en el sistema nervioso central. Entonces ese es un equipo que se llama crióstato. Está a menos 20 grados centígrados y lo que están haciendo es cortar una muestra de cerebro de ratón para usarlo como fuente antigénica y detectar anticuerpos de pacientes en el cerebro de los ratones. Entonces eso es lo que están haciendo ahorita estas chicas de ciencias químicas. Mi nombre es Enrique Nieto, soy pasante de medicina humana y este es el laboratorio de proyectos. Estoy realizando mi tesis en investigación. Es de reactividad cruzada contra antígenos de la microbiota de los pacientes que tienen aéreo. Entonces aquí en esta parte, en este laboratorio, trabajamos lo que es el Western World. Realizamos desde el cultivo de deceptadas bacterianas, las transferimos a otros medios, las replicamos. Esos cultivos a su vez los extraemos por medio de distintos procesos que tenemos aquí en el laboratorio y con esos extractos los dejamos para cobrarlos en geles de foliofidramino que también preparamos aquí. Corriendo estos geles se transfieren a una membrana microcelulosa y se incuban con anticuerpos que en este caso pueden ser los suelos de los pacientes o anticuerpos monoclonales específicos para detectar las respuestas inmunes que pueda haber de los pacientes en este caso o de los microorganismos que estudiamos. Además de eso, pues en esta parte realizamos un procedimiento de esterilización de los equipos y pues distintas tareas, también almacenamos muestras de los pacientes, kits para reiniciar otro tipo de estudios. Gracias.